¡Suscríbete al canal! Como si no más, vamos a ver qué tal y sin nada más que añadir, vamos al video Ok, este es el video, vemos a Kiki naciendo una cara muy rara, empecemos Bueno, acto para todo el público Don Ramón Kiki era la copia de su padre Niñato ¿Qué traes? Hambre Y ese niño creció y se transformó en El Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Por eso hoy, entre los resumos y no más El Chavo El Chavito Un niño simpático, entusiasta y pobre que casi nunca tiene para comer y eso le trae problemas Nunca tiene para comer, ¿no? Ouch Como una rara enfermedad neurológica que se llama chilipiorca Ah, sí que se pone a todo tieso De todas formas, él es feliz y pasa sus días jugando, estudiando, coleccionando insectos, viendo programas de espanto Y descargando su odio e impotencia por ser un marginado social en otras personas que básicamente están mejor que él Aunque a veces intenta salir adelante poniéndose al frente de microemprendimientos Como la vez que vendió aguas frescas Así que parecían todo menos de lo que era O la vez que se puso a lustrar zapatos O la vez que se puso a vender diarios y aprovechó para hacer publicidad ¿Puedo leer con veces de vista el chapulín colorado ya salvió? Obviamente, él no está Autospam Ese era el mejor Sin dudar alguna La chilindrina, como la peteja malcrada y manipuladora que siempre está tratando de cagar a los demás Oye, sí, siempre está molestando a todos Un niño burgués Ah, no, eso es verdad Siempre se ha estregado en su cara De la pensión Senón Barriga y Pesado Senón Barriga y Pesado Docente pedante de la escuela pública que va todos los días a la vecindad A chamullarse a la viuda y a denunciarnos que en la vecindad Lo más importante es el amor Es el amor El amor heterosexual Ah, huevo El amor heterosexual El perro este, todo Pero nunca concretan Chirgo que le regaló Básicamente Después hay un montón de personajitos más que aparecen cada tanto Como Malicha Doña de Uvijia Román Elizabeth La Poppy Ñoño ¿Dónde está el ¿Dónde está Godínez? Eh Y así los muchachines estos pasan sus días divirtiéndose y haciendo cosas típicas de niños sin internet Como tirarse pintura O tirarse harina O tirarse pegamento O tirarse agua O tropezarse con algo O tirarse agua de nuevo O pinchar todo Tirarse todo encima Pinchando más globos O tirándose más agua O pinchando más y más globos ¿Cuántos globos pincharon en la serie? Adultos pegándole a los chicos Chicos pegándole a los adultos Chicos pegándole a otros chicos Y todo tipo de combinaciones que hacen que la convivencia en la vecindad sea ultraviolenta ¿Ultraviolenta? ¿Es una buena canción? Literalmente es ultraviolenta Le queda muy bien con lo de que va de fondo Todos pegándose a los chicos ¿Qué rayos pasó ahí? Como el día que llegaron las vecinas lindas y los muchachos se enamoraron Ah, sí, es verdad La Coca-Cola Aunque esto pasó tres veces O el día que la vecina O el día que la vecina O el día por espíritu chocarreros Seres del más allá Quiero saber si hay aquí algún muerto ¿Hay aquí algún espíritu que lo diga? Help me ¿Quién es la voz de Kiko? Si hay algún difunto en esta habitación Que se manifieste de cuerpo presente Y el Kiko todo Aunque esto pasó dos veces Vuelve el perro arrepentido Luego, y ya Vaya Ah, por fin se quito los tubos El profesor bien enojado Bien triste Ah, que fue el profesor Y ahí quedó Ah, y cómo olvidarme del día que los pies tuvieron un delirio místico Y tuvieron bochas alucinaciones en la casa de Doña Clotilde Es verdad que estaban alucinando todo Bueno, imaginándose todo eso Otro rato Otro rato Otro rato Pero no todos los días son lindos en la vida del chavo Un día la cosa se puso bastante peluda Cuando empezaron a desaparecer Ah, sí, que lo llamaron ratero Pobrecito A ninguno le tembló la mano Ratero 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 Matero Pobrecito Y él Él ni hizo nada, el pobre Y el chavo se pone arrepentido Se va de la vecina Ya, pero bueno ¿Eso pasó una vez o dos veces? Me suena que pasó más de una vez eso Pero gracias a nuestro buen amigo Dios Y al permiso de meternos en la cabeza Ideas religiosas a la fuerza El chavo vuelve ¿Cuándo has visto a una persona decente En medio de rateros? O sea, Jesús lo crucificaron en medio de dos amigos Dos Ah, y esto pasó dos veces también Y si hablo de meterte ideas religiosas a la fuerza Tengo que mencionar la canción que dice Que Jesús Como el balón de los supercampeones Oye amigo Oye bien lo que te digo Ah, sí es cierto Que hay una canción de Otro día oscuro para el chavo Fue cuando lo acusaron de haber atropellado Al gato de Kiko Entonces le organizan Un dudoso juicio Donde se descubre la verdad El chavo atropelló al gato Por esquivar al pajero Al profesor de chavales Que le estaba Al pajero Y se hace falta chavito Ganó Se lo merece Era bien cool ahí Así que bueno Pero dentro de tanta tragedia También hay momentos Para darnos importantísimas lecciones de vida Como cuando el chavo Se come todos los churros Y don Ramón se hace responsable O como cuando el chavo Después de un delirio místico Donde se ve a sí mismo en un pesebre Va a regalarle un juguete A un niño más pobre que él O cuando nos dan La frase más importante De nuestras vidas La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Mata el alma y la envenena Muy buena frase ¿no? De don Ramoncito De don Monchito Toma Como el día que el chavo cree Que don Ramón Está enamorado de jirafales Y como es zarpado homofóbico No quiere ni que lo toque Mira chavo Mirate O como el día que le desaparecen Unos oportunos peces a don Ramón Y él cree que es el oportuno Gato de doña Ferinda Ah el gatito Entonces don Ramón Hace lo que cualquiera haría En su lugar Matar al gato Y todos lo miran con admiración Y en ningún momento Le dicen Che don Ramón Toma lo que hizo Y encima se devela Que los peces Se los comía el chavo Así vivos y todo ¿Qué rayos? Rarísimo Eso no recuerdo eso Qué raro Qué raro Súper raro eso Aunque eso no fue tan raro Como el día que hicieron Propaganda nacionalista Aunque eso no fue tan raro Como el día que de repente Se pusieron a cantar y bailar Una coreografía super básica Sin cornear Sin coordinar Qué bonita vecina Aunque nada es tan raro Como los efectos especiales Que tenían Ah si De hecho se vieron Les llegaba el golpe Con lag Bueno Eso estaba decente Eso estaba bueno Llegó el momento De hablar de un capítulo Que marca Para el tiempo que era El capítulo de Acapulco En Acapulco Y hay agua Y pescado Sí, sí, hay todo eso Chavito Por diferentes y oportunos Motivos Todos los personajes Se compran pasajes Para Acapulco Menos el chavo Porque no tiene un mango Pero el señor Pero el señor de arriba Que es un gordo bueno Decide llevar su vida menor de edad A otra ciudad Sin miedo a que le metan una denuncia Ándale Te llevo Y ahí Todos en Acapulco Se divierten Como nunca Tu, 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 tu Bueno Ahora que lo empujan Si el zorro se cae Y sí Los personajes Se llevaban muy bien Pero no pasaba lo mismo Con los actores Y ese capítulo Fue el último Que hicieron todos juntos Porque Kiko Abandona la serie Y se fue el Kiko ¿Se acuerda que mi hijo Se fue a vivir Con su madrina La rica? Ay, de veras Ya no me he acordado Adiós Kiko Que la fuerza te acompañe Es como que se empezó A ir para abajo ¿No? Luego le sirvió Don Ramón ¿No? A la 1, 2, 3, 4 La aritmética Genial Uy, se me cayó Bueno, dame una de Jamaica Y yo otra de piña No hay de piña Y se va el chavo volando Ya lo creo Claro que sí Listo Hasta el año que viene Hasta el año que viene Ah, sí Lo subió el 29 de diciembre Por este canal A la misma hora Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches Bueno Ya acabó Miren los patrones Busquenme su patron Pues bueno Eso fue lo vídeo del día de hoy La verdad es bastante bonito Bastante bueno El chavito resumido La verdad Lo resumió muy bien No se equivocó En naditas No estuvo muy bien Hay que ver también El que le sigue Que es la decadencia del chavo Se ve interesante Se ve tanto menos Yo creo que Desde que se fue Kiko Se fue toda la chucha Y cuando se fue Don Ramón Peor aún Que era el personaje Más bueno que tenían Bueno, a mí Para mi gusto Don Ramón era el Mejor personaje Yo creo que para muchos De ustedes igual Es que la serie fue muy Muy, muy Muy apreciada ¿Verdad? Fue muy querida por la gente Tienes a su doblaje Portugués, ¿no? Toda Latinoamérica Conoce al chavo del 8 No, no, no Conozco a alguien Que no lo conozca Pero bueno Muchísimas gracias Señorita Johanna Por recomendarme Muchísimas gracias Señorita Johanna Por recomendarme este video Se agradece Estuvo bastante bueno Estuvo muy bueno Me gusta mucho Como lo hace El telorroz Emocino más La verdad Está súper bien explicado Entendible Le mete mucho humor También Me gusta Me gusta mucho Bueno Muchísimas gracias Por estar otro día aquí Se les agradece un montón Todo el apoyo Ya que se vamos a llegar A 400 subs Muchísimas gracias Estamos a 10 suscriptores De hacerlo Cuando grabe esto Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Te agradece un montón Son los mejores Y bueno Sin nada más que añadir Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete!